Y así mismo como Girani estuvo hablando de Gigi Hadid, ella también le encanta hacerse muchas fotos a los street stylers. Y hoy está con nosotros compartiendo en Fashion Freak TV un joven con tan solo 27 años es uno de los fotógrafos más importantes de la República Dominicana. Y sin duda alguna el favorito de las celebridades y las fashion bloggers con nosotros está Simón Espinal, bienvenido mi niño. Muchísimas gracias, feliz de por fin estar aquí, la verdad, muchísimas gracias por darme el espacio. Pero tú por eso eres todo un actor de cine, te lo han dicho. Será porque me acabo de afeitar. Sí, ¿cuáles son los trucos en primer lugar para un buen peinado así como el tuyo? ¿Peinado o falta de peinado? ¿Falta de peinado? No, simplemente un poco de crema y eso y ya. Cuéntanos cómo inicias en la fotografía, ya que eres publicista de profesión. Cierto, yo comencé con la fotografía en el 2008 básicamente, con el inicio de mis clases de fotografía en la Universidad APEC, en la cual me gradué. Y hacía trabajos o digamos prácticas fuera de la universidad. Empecé, compré mi primera cámara y hacía fotos, simplemente por diversión, con mis amigos de la universidad. Y ya después de un tiempo como que me empezó a gustar demasiado, empecé a coger clases particulares en otros centros donde imparten fotografía. Pero básicamente yo comencé a trabajar de manera profesional fue cuando en el 2010 comencé a trabajar en un estudio fotográfico. Ahí yo era asistente de fotografía y comencé con cosas pequeñas, cumpleaños, bautizos. Pero ya eso me fue dando la experiencia que necesitaba para seguir. Y simplemente después de unos años, en el 2012, fue que me independicé. Ya me había graduado de la universidad y ya no dependía de un trabajo fijo, simplemente como que para ganarme la vida. Yo estaba en algunos trabajos de oficina, trabajé como diseñador gráfico, community manager en una agencia. Pero ya cuando terminé los trabajos de oficina, en el 2015, ya ahí fue donde dije, ya, tengo que intentarlo. Claro que sí. Y vemos a través de tu página web, que es tu carta de presentación, cómo se dividen en diferentes renglones. Está bodas, cumpleaños, 15 años. Sí, tengo diferentes renglones. También tengo de productos, interiores, de paisajes, de todo un poco. Pero eres famoso por hacer las fotos de las bloggers de aquí de nuestro país, tanto aquí en la República Dominicana como ha sido en New York Fashion Week con varias de ellas. Sí, cierto. ¿Por qué eliges fotografía de moda? Bueno, básicamente la fotografía de moda me eligió a mí. No fue algo que yo busqué, yo simplemente intentaba hacer mi trabajo. Un día se me dio la oportunidad de trabajar con Helen Blandino, que fue la primera bloguera con la que yo tuve contacto. ¿Hace cuánto tiempo? Casi tres años, hace ya casi tres años. Cuando Helen, bueno, se motiva por ser una blogger ya que ella era reconocida por ser modelo. Exactamente. O sea, que tú empiezas con ella básicamente. Básicamente, ella fue la primera persona que yo conocí en ese ámbito y varios meses después empecé a trabajar con Lía Pellerano. Entonces, cuando dejé la agencia, que fue el último trabajo de oficina que tuve, ellas dos eran mis únicas clientas. Entonces, básicamente yo di el paso con ellas dos. Y a ellas dos demostrarme la confianza y hacerme saber que mi trabajo tenía peso para lo que ellas hacían. Entonces, yo me vi como que en la obligación y en el placer de instruirme más en el tema de la moda. Entonces, lo que yo digo de que me eligió a mí fue porque ellas me dieron la oportunidad. Ellas dos confiaron en mí desde un principio. Y para yo, para hacerlo recíproco, la amistad, por así decirlo, la relación cliente. Y amigo. Exactamente. Después de tanto tiempo ya uno se vuelve amigo. Me instruí mucho más para yo poder, y ellas me enseñaron mucho. Ellas desde un principio me enseñaron algunos tips porque yo me especializo en lo que es el street style. Exacto. Yo hago fotografías en exteriores, buscamos locaciones interesantes, tipos de iluminaciones naturales, en su mayoría. Pero ha sido un gran paseo, la verdad. La verdad no tenía ni idea de que yo iba a estar aquí en ese mundo, en ese ámbito. Me ha encantado. Me ha encantado. Te digo, llegué de pura casualidad y fue lo mejor que me pude haber pasado en mi vida. Sinceramente hay que hablar de un caso. Y es que aquí, por así decirlo, no me gusta decir esto, pero se ha cualquerizado lo que es una fashion blogger. Que tú encuentras una pared normal, te tiras una foto y ya tú crees que tú eres fashion blogger. Ahora, tú tienes la diferencia de que tú trabajas con las top de las fashion bloggers de aquí del país. Y por qué crees tú que eres diferente a los otros y cuáles son tus recomendaciones para que no trates de imitar algo y que salga malo. Bueno, es como tú dices, sea cualquerizado, pero es más que eso. Porque ellas tienen no solamente el estilo, no es solamente tenerlo, es también tener el conocimiento. Claro. Si no tienes conocimiento sobre la moda, como que va a ir más allá, entonces se queda en lo cualquiera, no avanza. No es solamente, ah, déjame ponerme, déjame hacer una foto aquí, ponerle un filtro y subirla y decir fashion blogger en los hashtags. No es solamente eso, es el conocimiento que va arraigado con eso. Es, digamos, la combinación, la manera en que vestirlo, la manera de combinarlo. Porque yo he hecho algunas sesiones en las que algunas de ellas han usado la misma pieza y la han puesto con ropa diferente, la misma pieza y se ven completamente diferente. Eso es parte del talento. Entonces, con ese talento hay que sacarlo básicamente a relucir lo más posible para poder resaltar. Porque como tú dices, sea cualquerizado. ¿El líder nace o se hace? El líder, ¿qué te digo? Puede ser ambas cosas. Para ser un líder hay que tener una aptitud, pero hay que desarrollarlo. Es como el talento. Tú puedes tener el talento de la fotografía, en mi caso, pero yo tengo que desarrollarlo. Yo no nací con el conocimiento, ¿entienden? Simplemente es trabajarlo. Es más trabajarlo. Todo se trabaja. Ya con el conocimiento que tú tienes, me gustaría preguntarte, ¿qué debilidades crees tú que hay en la fotografía de moda aquí en la República Dominicana? ¿Y qué podrías hacer tú o qué consejos darías para poder mejorarlo? Bueno, no es tan sencillo, la verdad. Porque aquí, lamentablemente, en nuestra hermosa isla, ya cualquiera básicamente puede ser fotógrafo. Bueno, solamente hay que comprar una cámara de 400, 500 dólares y poner tu nombre con fotografía al final. Y, ajá. Eso fue lo que yo hice. ¿Maila la fotografía? Eso fue lo que yo hice cuando comencé, pero no ofrecía los servicios de manera profesional. Porque esa es la diferencia. Hay gente que quiere comenzar siendo profesional, sin ni siquiera haber tenido una clase. O sea, no es solamente tener la cámara. Yo empecé a ofrecer mis servicios de manera profesional cuatro o cinco años después de que yo tuve mi primera cámara. Y que hiciste mucho picoteo y mucha gratidambia. Y después de que hice mucho picoteo, exactamente, exactamente. Al principio tenemos que comenzar por debajo, sin importar quién sea, porque tenemos que desarrollar el talento, tenemos que desarrollar nuestro nombre. No es simplemente, ah, yo tengo la cámara, ven, vamos a hacerte esta boda y tú me das tanto. No se puede. No debería de ser así. Entonces, lo que tú dices de cualquirizarse, un consejo que yo daría es simplemente desarrollen, investiguen, porque no es solamente parte de la modelo. Tú tienes que saber cómo dirigir una modelo, tienes que más o menos tener una idea del por qué de lo que se está poniendo, por ejemplo, para poder sacarle el mayor provecho. No es simplemente como que, ah, párate ahí y déjame hacerte la foto. Hay algunas cosas que de un ángulo pueden salir mejor y del otro no. O sea, es como que simplemente tener esa visión, desarrollarla, porque se puede desarrollar. Es simplemente tener como que la disposición y el tiempo, no desesperarse. Porque, como yo te digo, yo llegué a este punto sin querer, pero no me desespero en ningún momento. Cada vez que me llega una oportunidad, trato de aprovecharla, aprendo de cada persona que me contacta y lo cual me pone muy feliz, porque es una persona más que confía en mi trabajo. La verdad, me encanta trabajar con todas ellas. Yo no puedo decir que tengo una favorita. No tengo favorita. Simplemente disfruto trabajar, porque son tantas personalidades. A ver, hay muchas personas que me preguntan, ¿cómo yo manejo tantas personalidades? Y es simple. Yo, digamos que yo soy la base y trato como que de estar abriendo a cada cosa. Claro que sí. Esto fue un resumen de uno de los jóvenes emprendedores de nuestro país que con tan solo 27 años, así como lo dije en la introducción, luchó por un sueño, por ser fotógrafo y se ha convertido por su pasión, por su determinación, por su responsabilidad y por ponerle 100% a su trabajo. Él se ha ganado todo lo que ha hecho. Así que felicidades, Simón, para nosotros ha sido un placer tenerte aquí y también que fue nuestra columna principal la semana pasada en el periódico Hoy. Así que, Simón, muchísimas gracias. Gracias a ti, de verdad. Gracias a ti y a todo tu equipo. Y síganlo en las redes sociales, arroba Simón Espinal y su página web, para que sepan que yo me lo sé también. www.simonespinalphotography.com ¿Me lo gané? Se lo sabe más que yo, toma. ¡Ey! Muy bien. Seguimos con más de Fashion Freak TV. Ya me está gustando más de lo normal, todos mis sentidos van pidiendo más, esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga tosas a...